El panda y el tirranosaurio Y aunque te pueda parecer que ya no quiero Si hablas de mi estas hablando de un puto vispero Con esas letras recordando a aquellos que se fueron El sentimiento que le puse siempre fue sincero Hoy no voy a hablar de lo que merecemos Desde el día uno dando luz hasta que veas que llego En un mar de dudas naufrague con mi velero Nunca lo dejé, me hice cargo de lo que valemos Hoy es que esto se publica porque no delego Llevo encerrado en este estudio desde que era enero Precisión en cada línea, siempre fui certero Literatura universal, román, ya no te vemos Cada colega hizo un camino distinto y me llevo Historias llenas de recuerdos que me sedujeron Estoy haciendo canciones para volver a ellos RN, pasión, delirios y destellos RN, bien máster, escucha esto flipao Ilusiones fallajeras Mábala City Ahora entiendo por qué mi abuelo siempre me decía Aprovecha cada día, el tiempo ya no vuelve Mira, cada instante que vivas será importante Ya descansarás arriba, no debes abandonar la partida Yo te cuento, todos mis recuerdos me mantienen cuerdo Así estarás de acuerdo Cuando te digo la pasión se lleva adentro La felicidad no depende de un sueldo Debe ser que el sistema no funciona Si cada niño prefiere pasar el tiempo en las consolas Y no relacionarse con otras personas ¿Quién nos controla? Si quieres preguntar ponte a la cola Espera, hay cuestiones que no quieren resolverlas Todo el mundo distraído viene de verla Yo ya estoy cansado de llevar estas ojeras Y estar viviendo siempre de ilusiones pasajeras ¿Ilusiones? 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 Con I, con I, con I ¿Ilusiones? Ilu A ver, Ilu 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 ¿Ilusiones? Ilusiones Pasajeras Pasajeras Uy, más o menos No puede ser ¿Ilusiones? Ilusiones Pasajeras Pasajeras Bueno, más o menos Por cierto, ¿qué decía en el audio ese? No me interesa ¿De qué le encanta Ernesto a yo? Ah, que Mateo te... Le había preguntado que Pokémon era el que más te gustaba Y le había dicho que inventó tu historia No ¿Qué no? No, pero no pierda el tiempo eso ahora, graba a mí Venga, venga, te grabo Espérate, es que tengo muchos Bueno, pero da igual Ponme ¿Cuántos más que tú crees que tengo, Mateo? 40 40 40 40 40 40 Gracias.